Es compacto, es seguro, es cómodo, todo lo que espera de un hígado nuevo. Y el precio, 756.000 dólares. Tranquilo, nuestro departamento de crédito encontrará un plan que se ajuste a su estilo de vida. Firmará. Todo el mundo firma. Lo que no te dicen es que si te atrasas en el pago, un empleado de Union entrará en tu casa y recuperará su propiedad. ¿Puedo pagar? Lo siento, eso no me incumbe. Hígado. ¿Mira de Alcohólicos Anónimos? Me llamo Remy. Este es Jake, mi mejor amigo. Crecimos juntos y ahora trabajamos juntos, por el trabajo. Oye, ¿para ti qué mantiene el mundo en pie? Las reglas. Las personas que respetan las condiciones de los contratos que firman. Dime, ¿cómo va ese páncreas? Esta mañana me han dado el dinero. Somos recuperadores. ¿Es de Hacienda? No. ¿Me trae un corazón nuevo? No, no podría pagarlo. Tienes suerte, ¿lo sabías? Te hemos colocado. El último grito en módulos cardíacos. Quitadmelo. Dentro de nada estarás como nuevo y volverás al tajo. Lo has hecho miles de veces. ¿Qué demonios te pasa? Me estoy retrasando en los pagos. Eres un recuperador. También vendrán a por ti. ¿A quién crees que enviará Frank? Quizá a mí. Da igual dónde nos escondamos. Nos encontrarán. ¿Qué quieres hacer? Acabar con esto. Bórrame del sistema. Dame tu corazón o buscamos un plan que se ajuste. Ahora es tuyo. Déjalo, Jake. Ahora. No dejaré que te vayas. No voy a volver. Ripple Man.